hola bienvenidos a mi canal de 3 crochet hoy vamos a estar haciendo esta flor de navidad con estos colores crudos en crema y en gris yo lo voy a estar haciendo en reverso y voy a hacer el centro crema y lo que son los pétalos los voy a hacer en gris en este tutorial para ello vamos a usar una aguja de 4 milímetros una aguja lanera y una tijera comenzamos nuestro proyecto vamos a hacer un nudo corredizo para tejer sobre ellos 12 medios puntos vamos a hacer una cadena otra cadena y vamos a hacer nuestro primer medio punto cogemos hilo en la aguja introducimos por debajo del arito cogemos hilo sacamos cogemos hilo y sacamos por los tres cogemos hilo nuevamente introducimos por debajo de la aguja cogemos hilo y sacamos los tres y así vamos a estar haciendo 12 medios puntos toda esta vuelta ya tenemos los 12 medios puntos y vamos a hablar aquí para ajustar este centro que nos quede lo más unido posible y vamos a deslizar nuestro nuestra aguja aquí en el primer punto el primer medio punto y vamos a deslizarlo completamente y así nos va a quedar vamos a subir con dos cadenas y vamos a ir al punto que sigue y vamos a estar haciendo un punto alto otro punto alto en el mismo espacio vamos al siguiente punto de cadena de la vuelta anterior y vamos a estar haciendo dos puntos altos en cada espacio de cadena de la vuelta anterior y al final deberíamos tener 24 puntos altos ya nos quedan solamente por hacer dos puntos altos para completar esta vuelta y nos vamos a deslizar sobre el primer punto alto aquí arriba vamos a cerrar y vamos a cortar nuestro hilo porque vamos a hacer el cambio de color y ahora vamos a esconder este hito aquí giro el trabajo y lo voy a estar haciendo en la parte del reverso por la parte de adentro de la uve vamos a hacer nuestro cambio de color para ello vamos a introducir la aguja por uno de estos espacios de cadena de los puntos altos vamos a coger el color que vamos a estar combinando y vamos a pasarlo por esa cadena vamos a hacer tres cadenas para subir que ya nos va a contar como un punto porque ahora vamos a estar haciendo cuatro puntos altos juntos uno en cada una de las tres cadenas que siguen este ya va a ser un punto alto vamos a ir escondiendo este verita aquí atrás para ahorrarnos trabajos al final aquí deseamos el primer punto alto ya tenemos 3 el próximo espacio de cadena hacemos el cuarto y ya tenemos la primera parte ahora vamos a hacer tres cadenas para separar que a este hilo lo voy a poner aquí atrás y voy a hacer aquí en el próximo espacio otro punto alto y vamos a hacer la secuencia de cuatro puntos altos tres cadenas de separación cuatro puntos altos y así toda la vuelta ahora volvemos a hacer aquí tres cadenas de separación y el próximo hacemos por los próximos cuatro puntos altos hacemos cuatro puntos altos así va a ser la secuencia cuatro puntos altos tres cadenas de separación cuatro puntos altos ya estamos llegando al final de esta vuelta solamente nos tocaría hacer tres cadenitas y vamos a deslizarnos aquí en la tercera cadena en la cadena que hicimos en su vida y ahí nos vamos a deslizar al centro de estos dos puntos tenemos uno dos tres y cuatro vamos a introducir la aguja en este aquí pero para ello vamos a deslizarnos un punto y otro punto y ahí vamos a hacer una cadena y un punto bajo ahora vamos a ir directamente con un giro en la aguja y vamos a hacer un punto alto dos puntos altos puntos altos cuatro puntos altos vamos a separar con dos cadenas y vamos a hacer cuatro puntos altos más en ese espacio donde teníamos las tres cadenitas de separación y ahora nos vamos aquí al centro dejamos dos puntos aquí dos puntos aquí aquí en el centro vamos a estar haciendo un punto bajo y nos vamos al siguiente espacio de tres cadena y vamos a hacer lo mismo cuatro puntos altos dos cadenas de separación cuatro puntos altos hemos dado toda la vuelta con cuatro puntos altos en el espacio de las tres cadenas de la vuelta anterior dos cadenas de separación cuatro puntos altos y un punto bajo en el medio de los cuatro puntos altos de la vuelta anterior aquí ya llegamos al final y este es el comienzo que teníamos donde hicimos un punto bajo y ahí nos vamos a deslizar en ese punto bajo y ya hemos terminado nuestras flores ahora vamos a cortar el hilo vamos a asegurarlo y vamos a esconderlo aquí detrás vamos a poner la aguja y vamos a esconder nuestro hilito para ello lo vamos a pasar por los espacios que tenemos ya me voy a ir hacia atrás para asegurar el punto siempre vamos hacia delante y hacia atrás y así hace el efecto de un nudo que es muy difícil que se vaya a ir el hilo para que cortamos este y cortamos el que ya habíamos escondido cuando íbamos tejiendo bueno mis amantes del crochet aquí les muestro ya la flor terminada que la hemos hecho en dos tonos que es parte de la serie en que estamos haciendo de adornos para decorar nuestros regalos de navidad espero que les haya gustado y si es así por favor denme un like y les exhorto por favor que yo lo agradezco muchísimo que se suscriban a mi canal y recuerden que la navidad es hacer alguna pequeña cosa extra para él los quiero mucho y nos vemos en el próximo tutorial